hola chicas como están bienvenidas de nuevo a mi canal yo soy aquí flores gracias por darle play al vídeo de hoy miren hoy vamos a estar haciendo unos cojines que no van a llevar costura y que van a llevar decoraciones bojo pido disculpas por los ruidos que lleguen a oír pero bueno pues ahorita este es de día y si no es chana es juana que siempre hacen ruido entonces sí bueno yo corté estos cuadros estas tela es manta la primera es manta manta cruda se le nombra y esta de acá es poliéster bueno los cortes esta mide de ancho mide 55 centímetros y de largo mide 41 entonces lo que voy a hacer es que primero voy a estar decorando los para eso voy a estar ocupando de este cordón listón este hilo como ustedes lo conozcan este venía así en esta en este hilo de algodón que compré todo es de algodón pero este viene pues de otra forma está más bonito vamos a ocupar tijeras una regla lápiz un compás y para estar pegando estar evitando nuevos de coser vamos a estar ocupando silicón caliente bueno como les digo ya los los cortes en realidad no pensaba hacer el vídeo pero bueno pues para quienes quieran hacerlas y no quieran coser aquí les voy a dar otra idea voy a estar decorando con el cordón primero lo que voy a hacer es que voy a hacer mi dibujo con el lápiz muy poquito que se note y esté siendo pues bien bien este acertadas en las líneas que pongamos de nuestro nuestro cojín vamos a estar midiendo 6 centímetros de arriba hacia abajo y vamos a estar haciendo una línea que mida una línea que mida la primera 7 centímetros ok entonces así lo vamos a estar haciendo y de aquí bueno pues lo vamos a estar sacando hasta el fondo a 7 centímetros todas así bueno la segunda línea vamos a estar subiendo 2 centímetros de nuestra primera línea hacia arriba y de acá vamos a estarle dando 4 centímetros ok esto va a quedar así y del otro lado también va a ser lo mismo bueno ahora vamos a empezar ya a hacerlo y Gracias. 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 Ya tiene el dobladillo, ahora sí ya nada más es pegarla. Así es como queda, no se nota que está pegada. Así queda, ahora termino de pegar lo demás y regreso. Así quedó muchachas, bien pegado de todos lados, como les digo no se nota que es pegado y únicamente le estuve dejando esta abertura para poder meter el relleno por aquí y ahora en los finales del listón del cordón, yo estoy haciendo estos pomponcitos y se los vamos a estar pegando. Y así es, así es como queda, de este lado así, de este lado así y este así es como va a quedar. Para este otro cojín, ya saben, antes de pegarle, hacerle dobladillo y todo eso, voy a decorarlo. Voy a estar ocupando tiras de esta tela, que esta tela se llama yute, o yo así la conozco. Vamos a estar midiendo cuánto tiene y vamos a estar sacando unas dos o tres tiras para cada lado. Vamos a hacer dos lados, así es de que vamos a sacarlas. Bueno, ya quedaron así nuestras tiras, si nos falta sacamos más. Y vamos a estar midiendo la mitad de nuestro cojín. En este caso yo tengo 60, la mitad son 30. de esta mitad voy a estar sacando 12 centímetros para un lado y 12 centímetros para el otro. Y aquí voy a estar haciendo una línea recta. Ya saben que no se note mucho. De acá de este lado también. Y de ahí me voy a estar guiando. Lo que voy a hacer es que voy a pegar de la orilla las tiras. Voy a pegarle así. La recorto y le voy a poner otra tira un poquito hacia adentro. medio centímetro. Perdón, medio centímetro hacia afuera. O un centímetro. Yo creo que un centímetro hacia afuera. Y nuevamente pego. Y la última lo mismo. Un centímetro hacia afuera. Y pegamos. Y lo mismo vamos a hacer de este otro lado. Así es como quedó muchachas. Los estuve deshilando. Y bueno pues ya están con las barbitas como quería. Ahora con el listón. El cordón perdón de algodón. Voy a estarles poniendo una vista nada más. En esto de aquí. Para que no se vea pues. La. Ni las uniones de que estaban unos con otros. Que ya ahorita ya no se ven. Pero la terminación que se vea bonita. Así es como quedó muchachas. Se ve muy bonito. Y aquí. Está. El hueco que le dejé. Para meter el relleno. Y bueno pues este seguiría el segundo. El segundo modelo. Este cojín es mucho más chiquito. Y bueno yo creo que para ese. Voy a estar haciendo. En zig zag. Líneas. Y para eso voy a estar midiendo. Yo creo que. Este. Con cuatro pulgadas y medio. De arriba para abajo. Y. Con cinco pulgadas y media. De las cuatro y media. Para abajo. Cinco pulgadas y media. Yo creo que esas. Van a ser. Las rayas que voy a estar poniendo. Debe. Y voy a estar haciendo. Zig Zags. Como les digo. Es. Estar. En. 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 Así es como quedó chicas y lo mismo le dejé la entrada para el relleno Así es como quedó ya nuestros cojines, espero que les gusten, que se animen a recrearlos porque son bien fáciles En un ratito ya venimos tres y bueno cuéntenme cuál es el modelo que más les gustó y bueno de qué tamaño ustedes lo harían Yo pues creo que los hice muy grandes, no sé si después les vaya a doblar un poco Quizás, así, no sé, o quizás si los ponga así de grandotes, que se vean bonitos en mi sala Y bueno pues las invito a que me sigan por mis redes sociales, por mi canal de vlogs, ahí es donde les muestro Donde pongo mis manualidades que hago para mi hogar También le agradezco mucho a la gente que está llegando al canal, muchas gracias Ojalá se animen a recrear alguna manualidad Y a mis manitas creativas que siempre regresan video tras video, mis florecitas que siempre me dan apoyo Muchas, muchas gracias, de verdad Bueno pues Es todo por mi parte chicas Las quiero mucho, les mando besos, abrazos, lluvia de bendiciones Y las espero en el próximo video No, 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 no No, 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 no Don't wanna show me now and forever No, you'll never be alone again All day, oh yeah, all day Please stay in my arms, boy Don't wanna show me if we're together It don't matter if it rains All day, oh yeah, all day As long as you're in my arms, boy It's you and me on this beautiful day And we're smiling Hanging on to your time I guess our hearts cannot lie And it feels so right It's like your love has gotten to me Go and follow your heart Doesn't matter how far I can see it now, it's deep in your eyes No way to define what we feel inside Baby, baby, now I know Baby, baby, gotta go There is so much love to give Something's telling you